El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida! ¡Ay, Moni, vuelve a quemado, vuelve a quemado, no vas a ser capaz de huir de aquí, Moni! Y no es el computador, se quemó. Moni, ¿qué hago aquí? Tengo que salir de la ciudad en llamas. ¡Ay, no, no, me ardí, me ardí! ¡Se hizo lobo! Quemadura de tercer y cuarto grano. Levo el antisolar todos los días, no le olvides. No, no, visteis, no, no, esto no es para nosotros, todavía no lo es, hay que aprender, hay que aprender y para eso estamos acá. Bienvenidos a nuestro paso a paso de hoy. Iniciamos una nueva semana con ustedes, con temas interesantes para hacer mucho más feliz, mucho más agradable y formativa esta faceta que elegimos de ser padres, cuidadores, maestros. Y hoy estamos en un paso a paso más. Bienvenidos y gracias por conectarse a esta hora. ¿Qué más, Moni? ¿Todo bien? Hola, Leito, bien, feliz inicio de semana, gracias nuevamente por estar ahí, muy conectados aquí, tejiendo hogares. Entre todos que hacemos esta tarea diaria y se hace pues como más llevadera. Hace poco hicimos o tuvimos aquí el tema de los videojuegos, de cómo enfocarlos de manera positiva, cómo no satanizarlos. Finalmente, como dijimos esa vez, ya vienen como con ese chip y alejarlos de ellos es cada vez más difícil. Además, quedó clarísimo que no es necesario, que tienen un montón de ventajas si los sabemos enfocar, dirigir, acompañar y orientar, que esa pues era nuestra tarea, porque no tiene sentido como pelear contra el enemigo, sino unirse a él más bien y sacarle el lado positivo. Ese programa tuvo muy buena acogida, muy buenos comentarios, entre ellos mi suegra, que a las personas mayores les cuesta un poco entender esto. Pero sí me dijo, ay, entendí tantas cosas, yo que creía que los videojuegos esos violentos, obvio, los tenía satanizados, recontra satanizados, ya abrió un poco su mente y ahora está más abierta, que esas vainas entren de manera cuidadosa y acompañada, como lo hemos querido orientar en paso a paso a la casa. Lo que quedó pendiente esa vez, que quedamos súper antojados, es todo eso que hablamos, esos videojuegos con un propósito que se cumpla para guiar a nuestros hijos a desarrollar un montón de habilidades y capacidades, es cómo se hace, qué es lo que vamos a aprender hoy. Pues a tratar de aprender. A tratar de aprender, por lo menos a conocer cuáles juegos pueden ayudarles a desarrollar qué cualidades a nuestros hijos y que no nos sorprendan cuando lleguen con Minecraft, cuando jueguen con una cantidad de juegos, porque yo reconozco, aquí estaba mirando los juegos, que vamos a mirar, no conozco ninguno, yo me quedé en el Tetris, ahí en Mario Bros, ahí me quedé, pero todos los días nuestros hijos llegan con que están jugando con los amigos, determinado juego y no sabemos para qué, y nos quedamos en eso, en lo que decíamos, ah no, eso es de dar bala, no, porque es que esa misma agresividad la van a expresar luego en la casa, si será un argumento correcto para uno impedir que jueguen algo o sin darnos la oportunidad ni siquiera de conocerlo. Mi hijo es de diciembre, quiere a Dragon Ball y el papá le dijo, eso a esta casa no entra ni a bala, yo no creé, me dio interceder y le dije, ahorra tú y cuando tengas tu plata, le dices, papá, yo me la voy a comprar, entonces el papá me dio, se dio, pero luego el programa pasado, se abrió, o sea, pues ya estaba un poco más... Comprar dos controles, para él también. No, los dos controles están, el problema es que uno empieza a jugar con él, Jacobo, ¿qué hago, qué hago? L2, L2, y yo, mientras busco el L2. No tengo ni idea qué hacer, me pierdo, pero me parece genial y sensacional este tema de los videojuegos, así que nuevamente, bienvenidos todos a participar, para que abramos esas mentes un poco cerradas de los papás, cada generación tiene sus taras, a nosotros nos tocó con el videojuego y la tecnología. Y la línea está abierta, 268-6033, llámenos, cuéntenos cómo les va a ustedes con los videojuegos, si tienen inquietudes, formúlenlas acá, si han tenido la experiencia de compartir con sus hijos un videojuego, si la experiencia es contraria, lo tienen completamente vetado, estigmatizado, yo no quiero que juegue, yo no juego con él, pues cuéntenos también, por qué lo hacen, y aprendemos hoy sobre este tema de los videojuegos. Hoy no vamos a tener video, porque vamos a dejar el mayor tiempo posible, obvio, para ver los videos de los videojuegos que nos han traído los expertos, que a propósito debo hacer la introducción de Experience Team, que es esa empresa que hemos encontrado, que tiene todo un desarrollo alrededor de potenciar las habilidades de nuestros hijos a través de experiencias que tengan un propósito, que ellos tengan que cumplir, lograr objetivos, hacer como una retroalimentación, mejor dicho, una cantidad de aprendizajes y ese enfoque nos encanta. Entonces, para poder sacar como el máximo provecho, nos vamos a ir de una vez con nuestro experto brevemente para recordar esas condiciones, y luego entramos detenidamente a ver qué es lo que pueden aprender los hijos ya en la práctica a través de los videojuegos. Así que, por lo pronto, aquí está el experto. Buenas tardes, don Luis Arturo Venagos, bienvenido a nuestro set de Paso a Paso, director de... Muy bienvenido nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. A mí me encanta que sea un abuelito el que lidere todo esto, toda esta vaina. Buenísimo. Yo creo que eso fue lo que hizo a mi suegra, decirle, si él puede, yo también puedo. Sí, 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 sí. Total, total, así es. Pues bien, sí, qué rico, qué rico tenerlo acá para hablar de estos temas, y yo lo primero que quería recordar fue ese planteamiento que dejamos claro la vez pasada, videojuegos con propósito, que así, de hecho, hemos llamado a nuestro programa, y eso a qué le apunta. Le apunta a algo que siempre ha estado presente en la formación del ser humano. Bueno, todos, inclusive yo, desde la edad que tengo, ustedes con su edad, si recuerdan nuestro primer contacto cuando fuimos niños con otros seres humanos fue jugando. El juego siempre ha estado presente en la vida de los seres humanos. Hoy lo que pasa es que el juego que hoy tenemos está mediado por la tecnología, y a eso lo llamamos videojuego, pero con un poder, con un potencial, con una capacidad de ir mucho más allá, por ejemplo, del parqués que yo jugaba, del dominó que yo jugaba, de la vuelta a Colombia que yo jugaba. Pero lo más maravilloso que hemos encontrado con los videojuegos es que yo aprendí a trabajar y a analizar jugando dominó, por ejemplo. Pero hoy los videojuegos, como son capaces de recrear todo un mundo y todo un contexto y generan historias, eso tiene un potencial enorme para desarrollar las competencias en los seres humanos. Y hoy quisiéramos invitarlas, invitar a todas las personas que nos acompañan hoy en el programa, a que juguemos un papel activo en el desarrollo de las competencias. Yo no sé, hemos oído hablar de las competencias que los niños y los jóvenes deben tener ya de cara al siglo XXI. Todos los organismos internacionales están hablando de eso. Yo las saqué por acá, vea, se propone. Ser creativos e innovadores, capaces de resolver problemas, tener pensamiento crítico, saber trabajar colaborativamente, ser capaces de comunicarse, básicamente esas una, dos, tres, cuatro, cinco competencias que dicen, pues esos entes internacionales a nivel global deben desarrollar los niños y los jóvenes para que puedan estar preparados para responder a los retos de este siglo. Así es. Muy bien, Mónica. Efectivamente, ahí están como los más importantes. Entonces, papá y mamá o los educadores se estarán preguntando, bueno, ¿y yo cómo hago para que mi hijo logre tener esas competencias tal que él se pueda insertar en este siglo que nos tocó vivir tan convulsionado por la tecnología? Pues realmente las competencias que hay que desarrollar son esas. La pregunta es, ¿y cómo lo podemos hacer? Y los videojuegos, me parece a mí que llegaron como anillo al dedo para precisamente lograr que nuestros niños y nuestros jóvenes, cuando interactúan con ese mundo tan particular, mediado, orientado, dirigido, como tú lo dijiste al empezar tu programa, con propósito, logran desarrollar las competencias. Para ser más literales, como botón al dedo, porque uno está pegado del botón. Pero entonces podemos decir ahora, Luis Arturo, nada más equivocado que esa expresión con la que crecimos muchos de nosotros, de los papás y de los abuelos, ahí están embruteciéndose con los videojuegos, porque es lo que decían aún, y las competencias, claro, ahí están es compitiendo, eso es para pelear, eso no les sirve para nada. Y esto, toda esta teoría contradice esa frase con la que crecimos mucho. Pues la realidad que nosotros hemos vivido y hemos experimentado con los niños con quienes trabajamos, con las personas expertas ya en los gamers, como los conocemos en el mundo coloquialmente, es darnos cuenta cómo los niños se vuelven creativos, innovan, trabajan colaborativamente, resuelven problemas, entran en conflicto, porque es que el conflicto es natural en la relación entre los seres humanos, y los niños en el videojuego resuelven el conflicto. Acuerdan soluciones, firman pactos, tienen retos, juegan, juegan. El juego, y ustedes ya lo han trabajado aquí en otros programas, el juego es de lo más serio que hay en la vida de los seres humanos, jugar, porque jugando es como realmente el ser humano se desarrolla. Ok, para que todo esto se cumpla, porque tampoco es como lo mencionaba Leo, jugar por jugar y se embrutecieron, sí tiene algo de cierto cuando juegan y juegan sin saber qué es lo que están haciendo ahí, qué es lo que está pasando, para dónde van, no hay el propósito que hoy queremos estimular. La vez pasada usted enumeró unas condiciones que deben darse a la hora de enfrentar a un niño a un videojuego para que logremos este contexto adecuado, idóneo, al enfrentarlos a esta tecnología, que son cuáles, y me parece pertinente recordarlas antes de meternos en esos mundos que seguramente nos vamos a perder, pero para que entremos un poco sabiendo para dónde vamos. Sí, la primera tarea del rol como adultos es conocer, conocer muy bien el videojuego, porque el videojuego es una herramienta, es solo eso, una herramienta, cuando uno lo utiliza para educar es una herramienta, es lo primero para papá, para mamá, para educadores, pongamos en la tarea de conocer los videojuegos. ¿Qué conozco yo en un videojuego? Un poco el contexto y la historia que se desarrolla allí. ¿Cuál es la historia? Porque en los videojuegos, que hay miles en el mercado, hay historias muy poderosas, muy formadoras, pero también hay historias que pueden deteriorar la imagen o la formación que yo quiero de un niño. Entonces, por eso el papá, la mamá, lo primero que tiene que hacer es conocerlo. Lo segundo, para que los videojuegos realmente transformen, deben contemplar retos, debe tener retos. De la misma manera como papá y mamá en la casa, le ponen retos a los niños cuando los educan, retos de alcanzo esta meta, logro este puntaje, en el resultado mismo de los videojuegos, cuando están bien elaborados, el mismo videojuego incluso entrega resultados y gamificar esos retos. Cuando el niño alcance este resultado, le damos un reconocimiento. El segundo o el tercer elemento importante es la historia. En la historia, que es lo que se mueve alrededor del videojuego, es parte fundamental porque a través de las historias es como descubrimos los valores y las creencias que están implícitas en el juego. Y lo otro es un poco la secuencialidad con que uno lo va manejando. Entonces, papá y mamá en casa lo que hacen es tomar el juego, conocerlo, interactuar con él. Un papá o una mamá que sea, digamos, novata, o que nunca haya se ha metido en el mundo de los videojuegos, ¿cuál sería la primera forma de empezar a adentrarse en este mundo? Acompañar. ¿Y qué es acompañar? Preguntar. Preguntarle a quién. Al experto. Al experto. ¿Qué se trata? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo estás jugando? Muéstrame eso. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Ese monstruo cómo se llama? ¿Cuál es el objetivo del juego? Esa es la primera tarea, preguntar. Y la segunda, que me parece tan importante como la primera, es no hacerles juicios de valor. ¿En lo que caemos tan seguido? Porque nosotros los adultos, lo primero que se nos ocurre cuando están nuestros hijos contándonos algo relacionado con su propia historia, es decirles, eso es malo, eso no sirve. Tú, como tú decías ahora, te vas a embrutecer con los videojuegos. Esos juicios de valor, cuando llegan, cierran la comunicación. Entonces, el hijo, la hija, se bloquea y dice, no, no hay caso. Con mi mamá, con mi papá, no puedo conversar sobre esto, entonces él se mete solito en ese mundo. Acompañar es preguntar y lo segundo, no hacer juicios de valor. Pues como hoy Leo y yo somos los novatos aquí, entonces nos vamos a encargar de esas preguntas. Una vez comencemos a meternos en esos mundos, a los que entraremos después de esta pausa, a la que nos vamos con grandes citas pequeñas. Grandes citas, hoy tenemos esta que dice la abuelita, le dijo a Celeste de cuatro años, Celeste, voy a hacer el almuerzo, ven y te enseño a cocinar. Abuela, mi talento no es cocinar, mi talento es bailar ballet. No pierda el tiempo. Ahí está, Celeste, pues a bailar ballet con la abuelita también y aprender a cocinar. Ya volvemos a nuestro paso a paso para aprender a jugar con un propósito. Estás viendo Paso a Paso. No, 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 no sé si me sobran dedos o me faltan. 16 botones, 16, ¿a dónde mueve uno? 16 botones aquí al mismo, yo que me quedé con el que era de agüita con dos botones, ensartaron unos aritos, se le tocó el de agua. Yo todavía lo tengo, todavía lo tengo. Bueno, 16 botones, volvemos a nuestro Paso a Paso para aprender a jugar, a jugar con un propósito. Y se unen a nuestro equipo aquí en el set, Vladimir Casas, desarrollador de experiencias con videojuegos. Vladimir, bienvenido a nuestro Paso a Paso. Muchísimas gracias por invitarme. Y a mi derecha está Juan Carlos Ramírez, también desarrollador de experiencias con videojuegos, ambos diseñadores gráficos. Muchas gracias por invitarnos. Juan Camilo. Juan Camilo. Carlos, mi papá. Ah, yo dije Carlos, ya me leí, yo Carlos. Aquí no dice Carlos en ninguna parte. No me pongan tantos botones que me comunen la letra. Ese es el nickname bajo el cual juega. Juan Camilo. Muy bien, bienvenidos. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Creo que no les choca mucho venir a jugar, y a nosotros mucho menos. Así que cuenten de qué se trata, qué vamos a hacer y manos a la obra. Pues mira, lo primero que vamos a mostrarle a ustedes, papás, es el juego que muchos de sus hijos deben de conocer, Minecraft. Yo creo que todos les han hablado a ustedes, papá, empecé a jugar y me está persiguiendo Hirobride, o quiero construir una iglesia, o quiero, no sé, empezar un mundo nuevo con mis amiguitos. Y muchos de ustedes no saben qué es ese juego, eso, cómo funciona, cómo lo utilizamos. Aquí les tenemos una pequeña muestra de qué es lo que pueden hacer dentro de Minecraft y cómo funciona el juego. Dentro del mundo de Minecraft, es un mundo total, no tiene ningún límite. Ustedes pueden construir, pueden viajar, pueden explorar nuevos lugares, pueden crear lo que ustedes quieran. Su único límite es la imaginación. Y eso, para los pequeños, yo sé que no es ningún problema. Por ejemplo, en el mundo que les presentamos aquí, tenemos la historia que tanto han jugado nuestros estudiantes y que muchos de los chicos deben de estar interesados, el mundo de Hirobride. Es un mundo en el cual los estudiantes tienen que escapar de una ciudad que se encuentra en este momento en ruinas y lograr llegar a un lugar que los pueda salvar. ¿Quién es Hirobride, por favor? Para los que no sepan, Hirobride es un personaje de cultura popular de Minecraft, es un villano que se esconde en las ciudades, detrás de las montañas, hasta en la propia casa de uno. Y cuando uno se lo espera, te hace un daño, te destruye, te pega, te golpea. Ah, yo tengo varios de esos en las casas. Es como una especie de fantasma, vive como oculto y hace sus apariciones a través de ruidos. Sí, exactamente. Ellos como que intuyen que por ahí anda y hablan mucho de invocarlo. Sí, resulta que se volvió, por mucho por los influenciadores, se volvió algo súper popular y entonces hay algunas modificaciones al juego para agregar a Hirobride para que él te moleste. Pero luego empieza la gente a mostrar videos en Internet que no, me lo encontré en mi mundo y yo no tenía nada instalado. Y me lo encontré dentro de mi casa y me apareció esto escrito y yo nunca lo había visto. Pero ¿qué está pasando en mi mundo? Entonces empezó a generar toda esa cultura en el Internet de Hirobride, el villano. Puede que esté en tu mundo o puede que no. Eso es como una miniserie de terror ahí a través de... Literalmente. Entonces, en un juego como estos que es tan calmado, que literalmente es lo que tú quieras hacer, si quieres simplemente construir, construye. Si quieres pelear contra monstruos y ser el héroe, pelea contra monstruos y ser el héroe. No hay ningún limitante para tu imaginación. Y dentro de ese agregarle ese elemento de miedo como Hirobride, que puede que esté en este momento porque este mundo trata de Hirobride. Puede que él esté en algún lugar del mundo que no nos somos capaces de ver. Está esperándonos ahí detrás y puede que nos vaya a hacer algo malo. ¿Cuál es el objetivo entonces? Entonces, ellos entran a un mundo así, lo construyen o ya lo encuentran hecho. Yo he oído que me dice como supervivencia, ¿cuál es el otro? ¿Creativo? Creativo. No, no me pasó nada porque estoy en creativo. Si estuviera en supervivencia... ¿Distintos perfiles? Sí. El modo supervivencia es el modo de... Literalmente tienes que conseguir comida, tienes que conseguir refugio, conseguir cada mineral a mano. Y entonces está el peligro que si te mueres, vuelves a reaparecer. Pero existe también el peligro de que pierdas todo lo que has conseguido durante tanto tiempo. El ego. Y entonces no puedes... Los estudiantes, profe, pero perdí todas las cosas, me caí en el fuego y me mataron y perdí la última hora de trabajo. Pelado, toca volver a arrancar. Y hay otra modalidad en la que construyen. ¿Creativo? Porque entonces él me dice, mamá, mira, hice la torre de los Titanes, de los Teen Titans, y le queda igualita. Yo creo que como hizo eso. Claro, en el modo creativo... Es como un arquitecto. Es como una arquitectura. Si notas, muchos de estos juegos tienen diferentes bloques que tú puedes utilizar. Entre ellos ya depende de lo que los chicos quieran transmitir con la arquitectura. Mira, por ejemplo, eso es una construcción fantástica que estamos viendo acá. La construcción, pues, no existe en el mundo. Pero todo parte de la imaginación y la creación que ellos puedan utilizar. Y claro, creativo te entrega todos los recursos, todos los materiales, todo lo que tú necesites y deja la imaginación volar. Construyamos torres, construyamos castillos, mundos futuristas, fantásticos. No hay límite para la imaginación. Ok. ¿Cuál es nuestro papel ahí, Arturo? Por ejemplo, cuando ellos van a entrar a jugar un videojuego de estos en el que la creatividad es ilimitada, que ellos pueden hacer casi lo que quieran, se imaginen, deseen, sueñan, por imposible que parezcan la vida real, ¿nosotros cómo acompañamos? Lo primero que uno debe hacer como papá o como mamá es seguir la historia, es conversar con ellos, es interactuar acerca de lo que está viviendo, de lo que está pasando. Pero hay una pregunta, Mónica, que a mí me parece que es fundamental que hay que hacer siempre. ¿Cómo te estás sintiendo, Andrés? ¿Qué sientes cuando me expresas? ¿Y por qué es importante invocarlo o llevarlo a él al campo de las emociones? Porque en las emociones es donde está el inicio del aprendizaje. Yo afirmo que no hay aprendizaje si no hay emoción. De acuerdo. Entonces, por eso es tan especial que el juego, cuando está mediado por la historia, cuando aparecen esos personajes, llamémoslos así, oscuros, siempre la vida de los seres humanos se mueve así, se mueve entre el mundo de la realidad, de todas las posibilidades, incluso de las cosas agradables que tiene la vida, pero también tiene sus momentos difíciles, sus momentos oscuros. Moverse ahí, aprenderse a mover ahí, se ve y se expresa, y el papá y la mamá lo descubren si son capaces de llevar a su hijo a que el hijo haga visible la emoción que está sintiendo. Para mí ese sería como el, uno de los puntos más importantes en el proceso de aprendizaje. Cuando yo empecé a ver este juego, lo primero que se me ocurrió, creo que es una pregunta que se nos ocurre a todos los papás, incluso a todos los que de lejos vemos jugar un videojuego, y es, ¿quién gana? ¿o cuándo gano? ¿qué pasa? ¿cuándo se acaba el juego? Y es una pregunta que no he resuelto. A ver si me ayudan. Por favor. En este juego no hay un final. El final lo ponemos nosotros dentro de los retos y las historias que les entregamos, pero este juego no tiene un final. Si el chico arranca, el chico puede continuar el resto de su vida jugando, y el límite se lo va a poner él como nosotros lo hacemos, que sea matar al dragón, o cuando construya este reino con mis amigos. No hay ningún límite. Acá, por ejemplo, el límite, ¿cuál es? En la aventura contra Hero Brain, la idea es que ellos tienen que derrotar a Hero Brain. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Muchos creen que con una espada, porque es lo que siempre van a creer los chicos, pero no. Aquí tienen que encontrar las gemas de la luz, y por medio de trabajo en equipo, programación y diferentes retos que nosotros les ponemos, van a lograr derrotar a Hero Brain. O sea, usted los pone a jugar en línea para que armen una estrategia. Exactamente. Entre ellos se alineen, se repartan las funciones. Pero aquí hay una cosa que ustedes manejan muy bien y que creo que se deben combinar y aprender uno a combinarlas en casa, y es poner un límite y desarrollar o crear una experiencia para ellos. ¿Cómo puede uno, como padre en casa, desarrollarles una experiencia que sea positiva, que sea formativa, o que les ayude a ellos a desarrollar determinada competencia en casa, Vladimir? El primer paso realmente es conocer, ¿cierto? Ver qué están haciendo, ver las posibilidades que pueden hacer ellos. Porque de nada gano poner retos, poner reglas, y no conozco en dónde estamos parados realmente. O sea, si uno dice, juegan media hora y ya. Sí, no. Porque, por ejemplo, hay juegos que duran mínimo, ¿cierto? Porque son con otras personas, son partidos. Un partido de fútbol dura 90 mínimo. Por más que vos quieras, va a durar 90, ¿cierto? Puede que se estenda un poquito. Vos no va a llegar la mamá, déjame, se me entra. No, ¿cierto? Y eso no pasa. En los videojuegos hay también esa modalidad. Es hablar que los niños, ¿qué le gusta, cierto? Del mundo específico. Si de pronto un padre dice, no, es que no me gusta este juego, pues venga, el juego le debe gustar por algo muy específico. Habrá otros similares que tengan unas gráficas más amigables, que para mí como padre me parece que son mucho más aceptables y no solo satanizar porque es que ese juego es malo. ¿Cierto? O los juegos de bala, ¿es malo? Sí, ¿cierto? Porque vivimos en una cultura bastante... Violenta. Violenta. Pero entonces hay otros juegos como Portal, que es un juego que es un shooter, pero es de lógica disparar portales, ¿cierto? Siempre es buscar la oportunidad, ver que la historia, ven, hijo, me siento, como ahorita va a pasar, que van a haber juegos multiplayer, no solo es quedarse solos, ¿cierto? Es el primer paso que tienen que hacer. ¿Qué desarrollan a través de Minecraft antes de hacerle aquí otra pregunta al caballero? Hay un montón de cosas que ellos son capaces de crear dentro de Minecraft. A veces algunos arrancan a empezar a explorar su gen constructor, entonces se vuelven arquitectos y empiezan a producir mundos increíbles que luego nos traen. Profe, mira lo que yo construí. Han ido entre la casa. Hay otros que aprenden a investigar. Hay ciertos momentos en los que tratan un mundo, por ejemplo, medieval, en el cual les enseñamos sobre los castillos, los reinos fantásticos. Se aprenden cultura también. Exactamente, política. Hemos tenido estudiantes que van a la casa y, por ejemplo, el reto de una clase, construyen un molino, normal. ¿Para qué es este molino? Profe, yo no sé. No sé, busca en tu casa qué hay. Dentro de ocho días, profe, llegué a la casa, busqué el molino, ya sé para qué sirve, mira que hay de este tipo de agua, sirven para esto, 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 lo voy a construir y te voy a demostrar de lo que yo soy capaz. Todos los estudiantes generan diferentes habilidades, hay unas centrales, ¿cierto? O sea, el juego como tal no les impone un reto, pero al ellos ir avanzando, construyendo sus mundos, ellos mismos se van retando. Claro, ellos mismos se ponen el reto. Siempre es un paso adelante, entonces, ¿cómo construyo mejor? ¿Cómo recolecto mejor? ¿Cómo ha trabajado mejor? Todo eso va haciendo y ya dentro de lo que nosotros les entregamos en el mundo que les presentamos y ellos van aprendiendo, listo, esto lo tengo que hacer con mis amiguitos, trabajo en equipo. Si pierdo todo, no me puedo rendir, tengo que forzarme a seguir, continuar un paso adelante. Es un montón de capacidades que ellos van aprendiendo. Si se meten de más con el tal Heroine y eso se vuelve como una historia de terror que los persiguen en las noches y en sus sueños y mamá, no quiero ir solo al cuarto y... Y acompáñanos a dormir también, no son nomás. Entonces yo con el control lo acuesto, acabo de dormir. ¿Eso cómo se maneja? Los límites entre la ficción y la realidad. Ahí ya viene mucho del acompañamiento que le brinden los padres. Siempre tenemos que estar pendientes de todo lo que ellos estén jugando. Por ejemplo, en el caso de Heroine, como tú me cuentas, pues claro, van a ver niños que llegan a la casa, les contó un amiguito algo de Heroine y están asustados ya. Yo no me voy solo a la cama porque qué miedo me va a aparecer Heroine. No, ahí es donde entran los papás a decir, mira, es que esto es de un juego, este personaje apareció de esto, o sea, es un poco sentarlos en el mundo sin romperles la fantasía porque mucho de lo que nosotros hacemos es que ellos, como decimos, se empeliculen, se metan en el cuento, se crean que Heroine está detrás y se vuelve ese constante desafío para ellos para seguir haciendo lo más mejor y más rápido. Ojalá a mí me hubiera tocado una cosa de salud, el único molino que yo conocí fue el de moler el maíz para hacer la arepa en la casa. María del Pilar está en la línea 268-6033, abuela de Emanuel. María del Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, feliz, qué programazo. ¡Ah, qué bueno! ¡Eso! ¡Qué programazo! Soy una abuela de 60 años, el señor el que está pues de edad, el abuelo le voy a decir, para no decir, ay, el viejito, no, el abuelo lo felicito porque yo tuve la experiencia con mi hija que tiene 31 años y con su novio que era de ingeniero y se metían y yo los veía jugando y yo dije, ay, no, lo que dicen ustedes, ¿qué es eso tan horrible? ¡Mire cómo se matan! Pero es una sensación pues yo medio me asomaba pero en verdad hace falta mucho acompañamiento con los hijos, mucho. Y yo ahora veo eso y eso me va a tocar con Emanuel porque Emanuel tiene cuatro añitos y es un niño súper activo, los padres pues son pegados con el computador empezando que le gustan los tsunamis, le gusta, yo no sé, de tsunamis, yo no sé, de volcanes y el niño es... Abuela, el tsunami tiene estas cosas, vea, le baja la lava y sabe el nombre, yo no sé nada de eso, yo tengo 60 años, yo me quedo, mejor dicho, estoy atrasada. Abuela, pues bienvenida, bienvenidísima a estos temas para actualizarnos todos, no solo los abuelos, yo creo que la generación de Leo y la mía también se va quedando por ahí, yo creo que sí, ya estamos quedados, a mí me cuesta mucho seguirle el paso, ¿uno puede crear un tsunami en Minecraft? Sí, ilimitado. Igualito, un tornado, un volcán, también lo puedes probar acá, no hay límite. Decía que tenía aquí preguntas para el caballero y tienen que ver con su experiencia personal, ¿no? Sí, cuenta. que me llamó mucho la atención cuando era en el camerino, yo tomaba nota, que yo no lo estaba oyendo, estabas contando cómo tu pregunta fue por qué algo que a mí me gusta tanto lo satanizan de esta manera, o sea, por qué la gente dice que eso es malo y a mí me gusta tanto, ¿soy yo el que estoy mal? ¿Es la gente? ¿Cómo fue también como esa experiencia personal de llegar a tu propia conclusión, defenderlo, incluso mostrarle a tus papás, no miren, es que esto también tiene cosas buenas? Yo descubrí que nos da miedo lo que no conocemos, ¿cierto? Eso es lo más claro de todos y es muy natural de nosotros. Vemos la oscuridad, no sabemos qué hay ahí, wow, si me meto puede que pase algo malo, ¿cierto? Para mí eso pasa lo mismo con los videojuegos, no es un tema tan satanizable, ¿cierto? Yo, a mí me gustan los videojuegos toda la vida, toda la vida me ha parecido súper chévere, maravilloso, me han encantado, pero en mi casa no, ¿cierto? Lo han visto como hey, bájale y ya con mi edad digo, les siento la razón, el extremo en todo es muy, muy, muy malo, pero si venga tampoco al extremo, si a mí me gusta, me parece chévere, ¿por qué? porque a otras personas les encanta el fútbol y ellos sí los dejan hágale todo tuyo pero luego yo me pregunto y a mí, ¿por qué no? ¿cierto? Y después con el tiempo me fui dando cuenta que no, los videojuegos te ayudan a tener más coordinación ojo-mano, una espacialidad 3D, lógica, cómo solucionar problemas, no rendirse, que eso es súper importante en la generación de hoy, las personas que no, es que es muy difícil, entonces ya, voy a que alguien me ayude o me voy para otra cosa, no, es meterle todas las fuerzas, todo el pecho a las cosas que nos enfrentamos en el camino y para mí eso son los videojuegos, sencillo. Yendo a Vladimir y tratando de dar elementos que con la pregunta que hace es que realmente es muy interesante, un factor bien interesante que se logra con los videojuegos es la resiliencia porque, y en Minecraft, porque en Minecraft aparecen situaciones y momentos donde lo perdí todo y entonces, ¿qué me pongo a llorar? No, no se pone a llorar, vamos a empezar otra vez, vuelva y luche, párese otra vez, organice y al final uno empieza a ver y los papás empiezan también a dar su testimonio y a decir, mi hijo, yo ya veo más persistente, mi hijo se volvió más investigador, mi hijo lo veo muy creativo, mi hijo lo veo conectado con cosas del mundo real que antes no le interesaba y hemos tenido algunas experiencias con los niños con déficit de atención, con síndrome de Asperger o autistas, ustedes no se imaginan lo que es el trabajo de estos niños utilizando estos videojuegos, particularmente Minecraft, se olvidan, se meten allí, hablan, conversan, encuentran su lenguaje, encuentran su lenguaje, es algo maravilloso y avanzan, se sienten felices en ese mundo interactuando, uno pensaba que no iban a interactuar, interactúan, pensábamos que no iban a ser capaces de quedarse sentados frente al computador, se quedan sentados y no una hora, estos programas en nuestra organización son dos horas y el niño está ahí, metido en el tema. Dos horas muy productivas. Veo que Juan Camilo aquí ya pasó a otro juego. Correcto. Ese tuve tiempo de chequearlo ahorita y me gustó mucho la canción de introducción del tema, se llama Deponia. Deponia, correcto. ¿Y con qué come Deponia? ¿Qué le hacemos? ¿Cómo juega uno ahí? ¿A qué nos sirve? Pues a ver, Deponia, como pueden ver, es un juego muy diferente a lo que acabamos de ver en Minecraft. Mientras que Minecraft era un mundo donde había exploración, no había ningún límite para las cosas, Deponia va a algo muy específico. Es un juego de aventura de cliquear y buscar. En este juego uno busca por todos los objetos que hay en los cuartos intentando encontrar piezas para resolver un rompecabezas. Entonces, no es simplemente correr, matar y utilizar armas. No, aquí tengo que pensar. Por ejemplo, aquí me están pidiendo, listo, hay que buscar cuatro objetos dentro de toda mi casa para resolver el próximo desafío. ¿Dónde estarán los objetos? ¿Cómo los encuentro? Ahí ya viene una interacción con el resto del mapa. Vamos a buscar por todas partes. Si le doy clic aquí para mirar qué va a hacer el personaje y cómo va a responder. Ese me gusta mucho sobre todo porque sí lo puede trasladar uno al escenario de la casa muy fácil. Aquí buscan cuatro cosas en la casa también. Saquen los zapatos de abajo de la cama, los calosillos del baño, el cepillo y todo donde está. Ahí sí puede uno evaluar más cómo es el resultado en casa. El reto es en cinco minutos tener todo listo por mañana. No puede trasladar la virtualidad a la realidad. Y esto, justamente que tocaste en este tema, muchos papás utilizan de los que nos han llegado estos juegos y todas esas cosas para ponerle esos retos a ellos así. Entonces, desde el juego les enseñan y luego sacan ese reto dentro de la vida real. Como acabaste de decir, cinco minutos, encuentre todo su uniforme en los libros, listo, pelado, ahí empieza, ahí tiene, e igual con todos los otros juegos que te vamos a mostrar. Cada uno de esos juegos tiene pareja función y en este caso, excelente para ponerlos a ellos a salir a responder a estos problemas. Cómo buscar las soluciones y algo que no te entregan muy en la mano porque aquí no te dicen que qué hacer aquí no salió nada. Esto es como MacGyver, en la época nuestra. Es MacGyver. Usted tenga las herramientas, pero resuélvalo usted. Por ejemplo, MacGyver, ¿cómo va a ser el personaje aquí? Quiere hacer un cohete utilizando las cuatro cosas que acabamos de ver. una media, un cepillo de dientes, un tanque de aceite y un cortacables. ¿Cómo hace un cohete con eso? Hay que ver cómo lo hace y cómo vamos a resolver ese reto tan difícil. Hay que buscar MacGyver en YouTube y ver cómo lo hacía él. ¿Esos juegos, uno los descarga? ¿Cómo se descargan? ¿Existen unas plataformas o cómo funciona eso? ¿Hay que ir a comprar el CD? Lo bueno de todos estos juegos que les estamos presentando es que son muy accesibles. Algunos obviamente están en consola, están en móvil, para algunos, pero todos están en computador. Y luego bajas desde una, que se parece al nombre de nosotros, desde una plataforma llamada Steam. En Steam, tú compras el juego y ya tienes acceso a él. Generalmente, estos juegos no suben más de 30 mil pesos y son horas y horas de experiencias que ustedes pueden vivir junto con los hijos. De aprendizaje, súper importante. Súper importante. Aquí hay dos diseñadores gráficos, pero con dos enfoques, yo seguía tomando nota, con dos enfoques muy distintos, ¿no? Me siento atacado. Siempre te... Relax, apela a tus videojuegos. Un escudo, un escudo. Bueno, Camilo siempre quiso hacer, crear videojuegos, o sea, hacer los videojuegos, diseñarlos, estructurarlos, armarlos, para que funcionaran, pero Vladimir, pese a que le gustaba tanto jugarlos, entendió que lo que a él le gustaba era crear experiencias a través de los videojuegos. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos visiones de ustedes dos? Claramente, videojuegos es videojuego, ¿cierto? Es este medio digital. El tema ya mío que me gusta es realmente ver cómo a ti, cómo a todos nosotros, nos puede motivar, nos puede dar alegría, nos puede poner tristes, nos puede poner bravos, ¿cierto? Y todas esas cosas son que, para mí, en nuestra sociedad no podemos vivirla ya mucho que digamos, ¿cierto? Porque ya cuando somos adultos tenemos responsabilidades y todo, en cambio, a través de todas las experiencias que son controladas, ¿cierto? Lo que pasa del videojuego no se sale el videojuego, ¿cierto? Es mío y de la máquina, pues hombre, puedo sentirme feliz o puedo vivir una historia que al final me haga sentir súper triste o que me haga sentir súper poderoso. Eso era lo que te motivaba, pues eso es lo que te motiva realmente. A mí me motiva muchísimo eso, pues las personas para mí necesitan vivir más. Pero Juan Camilo, tienes que tener mucho de esto para poder diseñarlos y lograr generar esto, Claro. Para crear. Claro, no simplemente es crear por crear, es crear toda una experiencia. A mí desde que me empezó a gustar es por el hecho de comunicar una idea. A mí me gustaría más juegos que tengan un propósito. A mí me han gustado mucho, por ejemplo, hay uno muy popular que fue creado por una persona que tenía una enfermedad terminal, que se le estaba en una enfermedad degenerativa y él se mantenía, por ejemplo, a veces tosiendo mucho o a veces se debilitaba y no era capaz de levantarse. Y él creó un juego para expresarle a la gente cómo era esa sensación, cómo se vivía un personaje súper poderoso, pero que periódicamente se sentía débil y tosía y no era capaz de levantarse. Que eso era quizá lo que él sentía, pero al uno jugarlo desarrollaba una capacidad inmensa de empatía. Exactamente. Ponerse en los zapatos de esa persona. ¿Y es cuál? Ese es dificilito, en trabalenguas. Mariotos, ¿no? Hiper light drifter. Suena a eso, pero muy bacano porque inclusive él lo quiso hacer de una manera que fuera tan sentir el personaje que en todo el juego no hay ni un solo texto, ni una sola palabra te dicen. Todo es por medio de la imagen y la experiencia que vive el personaje y como uno se ve reglado dentro del personaje. Estos juegos que estamos proponiendo hoy, no sé si este entre ahí, ¿son para jugar a partir de qué edades? Más o menos los niños adquieren esas habilidades y esa conciencia de construir un mundo, de saber que esto es imaginación, que volvemos a la realidad, de entender cómo esa percepción, ellos empiezan a entender esas dimensiones del juego. ¿Tienen niños ustedes desde qué edades? Nosotros hemos tenido niños allá desde los cinco añitos, seis añitos. Mi conclusión, Mónica, frente a este tema del aprendizaje y de los niños de hoy, es que como están tan estimulados con estos temas, ellos logran tener un aprendizaje que a uno mismo los sorprende. Y en ese aprendizaje yo he concluido que lo que más incide es el aprendizaje intuitivo, porque no es el aprendizaje racional que yo aplico o que el adulto aplica. ¿Qué es el gran error? Porque los castramos, siempre le imponemos una manera de aprender. El niño se aproxima a eso, se abre a eso, él intuye, intuye, fluye, navega y es sorprendente lo que hace. O sea, es un tipo de aprendizaje maravilloso que lo tienen, es que está instalado hace mucho rato ahí. Por eso yo diría que debemos ocuparnos de enseñarle a nuestros niños desde muy pequeños esas competencias que hablábamos al comienzo del siglo XXI utilizando estos recursos. Hemos visto, digamos, que dos videojuegos, hemos navegado por dos videojuegos así para ponerle lengua, que sí aprendo, que digamos, son ilimitados en cuanto a creatividad, proponen desde la búsqueda misma del niño encontrar soluciones para lograr unos retos, pero voy a proponer mientras nos vamos a la línea que vamos buscando ahí el Fortnite, el dolor de cabeza de muchos hogares en este momento, que es un juego de estrategia donde hay bala, donde hay guerra, donde hay todo lo que los papás decimos, no, para que le miremos el lado vuelo. Mientras allí lo encuentran, lo ubican y demás, nos vamos a la línea. Créditos, créditos para Esteban que está con nosotros, 268-6033, papá de Jerónimo. Esteban, bienvenido a nuestro paso a paso, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Esteban, ¿qué edad tiene Jerónimo? Seis años. Perfecto, ¿y comparten los videojuegos? No, no, en este momento no, por lo que el niño todavía está como en una etapa que todavía no está como para, digo yo, no sé, estoy en ignorancia que está en una etapa todavía que no debe utilizar los videojuegos. ¿Qué edad tiene Jerónimo? Seis años. Seis años. ¿Cuál es tu pregunta, Esteban, entonces, o tu experiencia con este tema? Pues, de pronto no sería como pregunta, sería pues como referido al tema, porque me hablan que los videojuegos con un propósito, pero el niño teniendo como un videojuego sería como una forma, digamos, como crearle como una disciplina, digo yo, digámoslo, como me crearon a mí pues a la antigua, no es que sea muy viejo tampoco, pero sería como crearle como una disciplina. Bueno, si quiere jugar, si quiere jugar, ascienda primero a la cama, si quiere, si quiere ir a jugar a la calle, ve, si quiere jugar, haga la tarea, sería como un propósito, como una forma de chantaje, si, un arma de doble filo. No sé si sería, no sé si sería ese como el propósito de un videojuego, no lo veo como ese, como la enseñanza, como la enseñanza del videojuego. Ok, Esteban, muy chévere tu punto de vista para que aclaremos ciertas cosas, porque el propósito del que hoy hablamos no es el propósito para nosotros los papás, es el propósito para los niños, ¿me equivoco, Arturo? Así es, totalmente lo que se busca y es una oportunidad maravillosa, con tu hijo, por ejemplo, es muy importante que él sea creativo, es muy importante que él aprenda a resolver problemas, es muy importante que él sea capaz de trabajar colaborativamente, la pregunta que uno se hace como papá es, ¿y yo cómo hago eso? ¿Dónde le enseñan eso a mi hijo? Lo que nosotros hemos visto es que los niños, cuando hacen este trabajo, cuando se meten en el mundo de los videojuegos guiados y acompañados, como estamos conversando, desarrollan estas competencias, entonces, papá y mamá se pueden ocupar ya de que sus hijos tengan las competencias que requieren para el siglo XXI en el cual estamos, es que en este momento lo que se está necesitando y lo que el mundo va a necesitar a futuro es talento, creativos, innovadores, que resuelvan problemas, y lo que hemos encontrado es que los videojuegos sirven como una herramienta para hacerlo, claro que hay que escoger los videojuegos, claro que hay que saberlos manejar, claro que hay que saberlos acompañar, claro que hay que saber trabajar como tú mismo sugieres, ponerle límites, ponerle los límites, saber cuándo sí, saber cuándo no, porque... Y no abusar de él como una herramienta de chantaje, o sea, los límites no tienen nada que ver con el chantaje para que los niños funcionen en la casa, hay otras maneras de hacerlo como muchas veces hemos hablado aquí en paso a paso, ¿está listo nuestro Fortnite? Te puedo colaborar con la verdad, pero no tenemos el Fortnite acá. Ok, listo, se vale porque apuntan digamos tal vez a lo mismo, pero vamos a hacer la pausa porque creo que este dato le cae a Esteban como botón al dedo, creo que le sirve mucho, le voy a utilizar a Esteban este dato con el que nos vamos a la pausa en paso a paso. El dato nos dice, sí, los juegos pueden ser adictivos en algunos casos, pero por otro lado no hay evidencia significativa de que conduzcan a un comportamiento aborrecible o violento. Los niños están tan estresados como los adultos, sus vidas están muy estructuradas y a menudo se les presiona para tener éxito. El juego es una manera de desahogarse, es una forma de ocio y el único medio que convierte el tiempo de pantalla en tiempo de actividad. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. A ver, a ver, a ver, Fortnite, 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 ¿qué hace uno ahí en Fortnite? A ver, ¿qué es lo que gusta tanto ese juego de moda? Que lo que tanto no les gusta es que este Fortnite es una cosa que yo creo que tiene a más de un papá loco la verdad. Todos nos preguntan ¿qué es con ese Fortnite? ¿Cómo funciona el Fortnite? ¿Cómo lo comemos? ¿Me preocupo? Eso no hay preocupación. Fortnite es un juego en el que 100 personas son soltadas en una isla desde un avión y todos tienen que buscar recursos y armamento para poder derrotar uno al otro. O sea, de ahí viene que una vez entre yo uno a casa y me dice es que es imposible acostarlo, o sea, son 100 niños conectados al mismo tiempo creando una estrategia ¿quién lo acuesta? Es más. O sea, ¿cómo vas a acostar? 100 amiguitos todos jugando. Todos jugando. ¿Cómo vas a hacer esa fiesta en la jada? ¿Cómo? Eso los va a alojecer. El juego, claro, tiene armas pero no es tan gráfico, tan visceral, no tiene tanta violencia. Es el disparo y el personaje se desaparece. Está el elemento también de que los chicos pueden construir para poder salvarse. Entonces, me están disparando, pongo una pared. Trinchera. Exactamente, y le agrega ese elemento de estrategia y luego, claro, puedo jugar eso con mis amiguitos en cualquier momento, yo puedo ser el héroe que salve el equipo, o sea, los chicos ¿cómo no van a querer vivir jugando Fortnite? Claro, no es de preocuparse, es como hemos dicho, de puro acompañamiento. ¿Qué habilidades desarrolla para que relajemos un poco a los papás que no pueden? Pues si no lo puede acostar, al menos está aprendiendo ¿qué? Ojo, para ver qué estrategia encontramos para acostar. ¿Qué estrategia? ¿Cómo se ve? Pues Leo, papá y mamá contra 100. No, hay que juntar los 98 papás, un grupo de WhatsApp pues contra... No, claro, para Fortnite, muy clara la primera, estrategia y comunicación en equipo. Fortnite lo pueden jugar cuatro chicos dentro del mismo equipo y entre ellos se mantienen comunicando constantemente por chat de voz, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿dónde vamos a ir? ¿dónde vamos a aparecer? ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Mira, vimos un equipo por allá, vimos otro equipo por allá, ¿cómo vamos a enfrentarnos a esto? No, mejor devolvámonos y construyamos esto. Hay un montón de estrategias que van jugando ellos, aparte de lo más claro, coordinación, mano a ojo, algo que es muy difícil para los chicos al principio. Arturo está hablando aquí del pensamiento estratégico que me parece importante aclararlo porque va más allá de la estrategia para acabar con el otro, ¿no? que es lo que en principio propone el juego, pero ellos logran abstraer eso y aplicarlo a la vida real. Sí, es que incluso nosotros notamos en Experience como los niños cuando van viviendo este proceso seguimos insistiendo que debe ser mediado, acompañado, va evidenciándose un proceso de cambio y de transformación en la manera como ellos ven el mundo que los rodea. Entonces ya no ven un mundo simple, no ven un mundo plano, por así decirlo, incluso hasta la misma imagen gráfica los lleva a ver en 3D, si me permiten la expresión, a poner el contexto y a saberse mover en ese contexto y a anticipar o a prever posibles problemas o circunstancias que se les pueden presentar y yo qué papel voy a asumir y yo qué voy a hacer. En este en particular es que se trata de sobrevivir. El tema de la sobrevivencia o la supervivencia está estrechamente ligado a la historia del ser humano. Desde que el ser humano aparece en la tierra ha venido en una tarea continua por sobrevivir y va tomando distintas connotaciones, distintas formas dependiendo de las épocas. Que un niño empiece a ver eso y lo sienta en mi opinión forma parte de las competencias que hay que tener en el mundo de hoy. De hecho, en las competencias para el siglo XXI esa es una. Todo ese montón de cosas que hay hoy. Yo como me enfrento a eso, ellos tienen que ser capaces de ver, de anticipar, de prever para poder lograr desempeñarse con éxito porque no existe la fórmula. ¿Cierto? No existe la fórmula. En el mundo de hoy no hay una fórmula para uno poderle decir al hijo o a la hija muévase en esta dirección. No, el universo es muy amplio. Ok. Aquí Juan Cabello tiene otro ya, otro juego listo. Y te va a poner a jugar. Aprendamos, tenemos poco tiempo. Vamos a aprender. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este, los que hemos visto anteriormente son muy especiales porque solo lo puede jugar el niño mientras que el papá lo acompaña. Este es diferente. Esto ya tembló, esto ya tembló. Ya está, no, 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 no hay nada más. Nos movemos, somos dos personajitos. Es el Mario Bros. de la época, Leo, Leo, aprovecha, aprovecha. Aprovecha que tiene el verde, ¿cierto? Eso es el verdecito. En este juego es muy simple, yo estoy a un lado, tú estás al otro, yo tengo que ayudarte a pasar los retos y es un juego que los papás pueden estar trabajando colaborativamente junto con los hijos. Creí que mi acara encima de eso. Por ejemplo, si el acaro puede subir, yo me hago aquí debajito, te monto encima de mí. es una idea. Exactamente. A diferencia de los juegos que vimos anteriormente en los cuales únicamente el niño está jugando y el papá está detrás apoyándolo, en este el papá puede directamente jugar con él y se vuelve una experiencia mucho más rica tanto para el papá como para el niño. Y el juego no es violento ni nada, es dos muñequitos intentando poder algo. como los enemigos siempre. Pregunta alguien por acá una televidente, Maribel Lópera, dice, mis hijos y yo estamos viendo el programa, queremos saber acerca de Free Five. ¿Lo dominamos? Free Five. Free Five, ese es otro, Free Five. De estrategia también. Ese sí no lo conozco. Ese me ha sonado, me ha sonado también. Sé que es un juego de disparos también, pero es igualmente con el mismo principio de Fortnite. Debemos de estar pendientes de que no es el juego por seis, es el acompañamiento que se le dé y ver qué capacidades son capaces de sacar del juego. No es tenerle miedo, es simplemente apoyar, ver de qué es el juego, cuáles son los retos, porque claro, el juego tiene un reto. Arturo, finalmente, porque nos queda ya muy poco tiempo, pero apuntando también a la inquietud de esta televidente, llamo mucho la atención en el programa pasado al tema de los videojuegos violentos, no necesariamente vuelven violentos a los niños. ¿Cómo funciona ese principio? De alguna manera, si recordamos lo que mencionábamos en el programa anterior, cuando yo he escuchado testimonios de los niños que aparecen en la vida real, desde la vista del adulto como adictos a los videojuegos, lo que realmente está pasando en el mundo de ellos es que en el videojuego es quizás el único lugar donde ellos se encuentran que pueden ser ellos mismos sin dejar de ser el ser que son. Y eso, de cara a la pregunta que me está haciendo Mónica, ¿qué significa? Significa que la violencia la están viendo continuamente por todos los lugares, la televisión, las noticias, las conversaciones de los adultos están hablando de eso. El que él pueda meterse en ese mundo y pueda de alguna manera interactuar en ese mundo donde aparece la violencia, le da a él la posibilidad de percibirla, de comprenderla. Porque si se fijan, la palabra violencia es una palabra que tiene unas connotaciones tan amplias y de tal variedad que pregúntense qué puede estar pensando un niño cuando hablamos y se le dice a él la palabra violencia. ¿Qué es violencia? Y los adultos sabemos que hay muchas formas de violencia. Violencia es quitarle tiempo al programa que sigue. Muy violento. Sí, sí, muy violento. A Juan Camilo, a Vladimir, a Arturo, ahí ha aparecido varias veces en nuestra parte de abajo, arroba, experience, es team para que los busquen, los sigan en redes sociales, les consulten, quizá los puedan asesorar. me pido ir esta semana por allá con un chiquito minecraftcista que tengo a ver cómo me pueden ayudar y ha sido muy divertido y muy provechoso el programa como lo fue la vez pasada, así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Éxitos y gracias por orientar, esto sí, no por vetarlo, sino por potenciarlo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo me pido este juego, yo me pido este juego. Ya, Leo, lo perdimos. Mañana los esperamos a las 2 de la tarde, chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.